Es una baja sensible de confirmarse, evidentemente, por cómo se manejó este verano para la selección, por qué iba a ser también su primer torneo, o era su primer torneo como capitán de esta selección, y sería un golpe fuerte. Pero te digo que el grupo está muy fuerte, es una razón más, me parece, para luchar, para dedicarle también a él todo lo que venga de aquí en adelante. Evidentemente, él ha expresado que él quiere quedarse con el grupo, que él quiere seguir aquí. Bueno, ya veremos qué sucede, dependiendo de lo que arroje el estudio, pero bueno, son cosas. Nos pasó con Mala, ahora nos pasa con Edson, y creo que el grupo, cada golpe nos ha hecho más fuertes, y yo como lo veo y siempre lo digo así, cuando sucede, te lo juro que lo primero que pienso no es que desgracia, digo, es una oportunidad para alguien más. Así lo he pensado siempre. Y mira, acá tenemos una buena muestra de ello, y son oportunidades, hay que estar listos y preparados para lo que venga, y después, yo creo que no buscar quejarse, sino todo lo contrario, buscar cómo sí podemos lograr lo que venimos a buscar.